Recordar chicos que estamos aquí en un sorteo de una cuenta de Pokémon GO nivel 25 super chetada Y recordarles también compañeros que cada semana se va a hacer un sorteo nuevo de una cuenta de Pokémon GO Y cada domingo estaríamos entregando las cuentas a los respectivos ganadores Así que pues lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like a este video Para que estén participando por la cuenta chetada de Pokémon GO nivel 25 Así que pues comenzamos con este video ¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon GO Y pues bueno compañeros, sé que he estado muy desactualizado en lo que sería el juego de Pokémon GO Pero es que no te dio tiempo de grabar chicos, pero ahora sí ya vengo activo, activo, vale Con lo que es Pokémon GO, ayer subí el video de que, bueno no fue ayer, sino fue hace como que podemos decir Ya 10, 12 horas que subí el video llamando al diablo, vale compañeros Si lo quieren ver, pues en la descripción tienen el link y en mi canal tienen el video, vale compañeros Si es que quieren seguir viendo videos de ese tipo, pues vayan apoyándome y comentando que quieren más, pues, que retos quieren más Así que pues aquí en la descripción los espero con algunos retillos que voy a hacer próximamente de la botella y pues varios retos así Así que pues espero aquí sus comentarios Y pues bueno chicos, ¿de qué va a tratar este video? Como están viendo, sí chicos, en el título de este video Pues madre mía compañeros, ya vine la actualización de los intercambios de Pokémon GO Que ya somos tan cerca chicos, vale, vale De que no va a pasar este mes, como se los había comentado en anteriores videos Pues no pasa chicos, vale, siempre tuve la razón ahí lo que fue Pues la actualización de Pokémon GO de los intercambios Pero pues ya está que, pues, confirmado que sale en estas semanas chicos, vale En estas semanas sale la actualización de intercambios de Pokémon GO para los que están jugando, vale Así que pues madre mía, les voy a explicar cómo va a estar estos compañeros Todavía no tengo alguna imagen, alguna filtración Pero pues ya tengo como, ya sé cómo se va a hacer Así que pues esperemos que sea así va Ya vamos a tener lo que sería ventajas Vamos a tener un propio menú Al momento de entrar a la Pokébola que es en Pokémon GO Pues va a aparecer un nuevo menú de los intercambios En las opciones, ya saben que las opciones Donde después va a activar el ahorro de batería Si quieres escribir el juego, que quieres que suene la música Ahí te va a aparecer una nueva opción de intercambio de Pokémon Lo cual ahora vas a activar No sabemos si va a ser por vía Bluetooth o por los servidores de Nianti Pero pues yo creo que por Bluetooth nos va a bajar bastante la fila Y por los de Nianti, los servidores de Nianti Vas a tener que actualizarlos, vale Que estén muchísimo mejor y que estén más estables Así que pues aún no sabemos Esperemos que no sea por Bluetooth pero yo creo que sí Así que bueno, esta batería se va a bajar muchísimo más Bueno, aparte quiero comentarles que también Los intercambios como se van a realizar Al momento de prender lo que sea lo de intercambios Vamos a tener un diámetro de 10 metros Lo cual pues cada jugador que esté cerca Va a detectar que hay un jugador que quiere intercambiar Pokémon Así que tú vas a acercarte con él Y pues bueno, poder intercambiar También va a haber la función chicos Y esa función que a todos nos va a encantar Pues cambiar Pokémon con otros personajes Con otros jugadores de otras regiones Podríamos decir uno de Europa Si no tienes a Taurus, uno con Estados Unidos Contactarlo Si tienes amigos por allá pues Lo que sería también Ah, se me olvida, se me olvida Es que van a poder hacer amigos chicos No más con el username, con el Nianti Como le quieran decir Pues simplemente se lo pasan Mi username que es por ejemplo el mío sería Slender War Me lo añades como amigo en el juego Y pues simplemente pues Si tú eres de Japón Podríamos decir de Japón Y tú eres un Farfetch'd Pues ya me podrías mandar a mí el Farfetch'd Y yo te mando un Taurus Y así por ejemplo Así un ejemplo muy sencillo Así que vamos a poder ya intercambiar Pokémon Con amigos de otras regiones Lo cual va a estar muchísimo mejor Así pues ya no vamos a estar usando Hacks Y pues vamos a poder intercambiar Y llenar a Pokédex lo más pronto posible Así que pues chicos Hay que esperar la actualización Que viene muy pronto Quiero saber si les gustan también Los que les traigan la información De Pokémon Ghosts Que les gusta mucho Que les traiga la información Pues comentenme y dejen su like Porque chicos ya vamos a entregar Pues las cuentas Y también códigos También códigos para Pokémon Que los voy a estar entregando En los próximos videos chicos Así que pues atentos Porque ya voy a empezar a entregar Lo que sean los códigos Y pues quiero que los apoyen Con lo que serían pues Los likes chicos Si es que quieren más actualizaciones Porque ya vamos a hacer Ya vamos a hacer un directo Cuando salga la actualización Y voy a intercambiar Lo que serían mis Dragonite Y mis Snorlax Si quieren un Dragonite O un Snorlax Que les intercambie Por algún Rattata O lo que tú quieras Pues ponernos aquí en los comentarios Si es donde yo quiero Es Snorlax Y pues te lo aparto ¿Vale? Yo con tu nick Bueno con tu cuenta Y guardo tu nombre Y te guardo Para que cuando salgan los intercambios Yo te haga un intercambio De un Snorlax Un Dragonite O un Lapras Así que pues nada chicos Espero que les haya gustado mucho Ese video Dejar su like Porque pues vamos a hacer directos Y vamos a tratar De intercambiar Pokémon Entre todos Para que la comunidad Eso pues podamos tener Y llenar la Pokédex Lo más pronto posible Así que pues nada compañeros Espero que les haya gustado mucho Ese video La actualización No sale antes De este mes Sale Bueno Perdón Perdón Sale antes del mes En diciembre Pues van a venir nuevas cosas Pero de que salen Este mes de noviembre Pues va a salir Así que pues nada chicos Me despido Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias!